¿Cómo fue? No sé decirte No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial Rejo mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Ya lo dejó la impaciencia De tanto esperar Tu llegada más No sé No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Ya lo dejó la impaciencia De tanto esperar Tu llegada más A ver, dice No 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 sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré ¡Gracias!